Buenos días, de nuevo. Bueno, ante todo agradecer que hayáis venido a esta charla y sobre todo a Cefón por haberme invitado. Yo soy José Manuel de Citarresco, soy andaluz y he venido a presentar el proyecto que tengo desde hace tiempo y bueno, si estáis aquí supongo que es por uno de los motivos para la invitada, que supongo que no habéis venido para eso o porque si ibas a coger la entrada para la charla de mis compañeros, pero no puedo ser. Supongo que estáis aquí por un gran sentido. Pero bueno, lo más importante que creo que es de Pisces. Bueno, el nombre, no sé si sabéis más o menos reconocerlo. No sé si hay muchos desarrolladores aquí o sois todos más parte de hardware o... pues no sé el perfil que tengo. Pero bueno, la idea era el PIE, pues el número PIE y KISS es un método que se utiliza bastante con el diseño, etcétera, que significa algo así como mantenerlo todo muy simple, que no hay que controlar tu vida, porque el motivo es ese, ¿no? Ya lo veréis. También, se me escucha bien por ahí el fondo, es que no sé si... No sé si alguno de los que están aquí conoce de qué va esto, el PIE? Sí, sí, sí. Entonces, voy a recoger y lo salgo. Bueno, vamos a seguir. ¿Por qué? Fundamentalmente, por eso. Porque no me gusta, supongo que a nadie le gusta repetir una y otra vez las mismas cosas, y es uno de los problemas que solemos tener. Que empezamos a hacer algo y aunque por nacho por ver terminamos repitiendo, por cualquier de las razones, ¿no? Porque no tenemos tiempo de presentarle suficiente atención, etcétera, pues me animé a crear este tipo de script, que bueno, en principio, es para que a vosotros os sea más fácil, digamos, no tenéis que repetiros en hacer una serie de configuraciones, etcétera, ¿no? Para mí no, porque yo al final siempre tengo que acabar configurando o actualizando los enlaces que hay, pero bueno, en teoría eso es transparente para vosotros, ¿sabes? Bueno, consiste, pues, en un puñado, digamos, de script que están programando en Bash y que básicamente, pues, eso te va a ayudar a configurar servidores web, etcétera, todo de una manera lo más simple y transparente posible para vosotros. El motivo principal es, otra de las razones por qué... ¿Está bien, llegando gente? Ah, vale. Quedado si queréis. Ah, sí, vale. Mi ideal motivo es, pues, que sufro inversionitis, un problema que tengo de siempre. He salido una nueva distribución y tengo que instalarlo todo desde cero y tener actualizado tanto el televisor como el GPS, el perro, da igual. Todo lo tengo que tener actualizado en mi casa. Claro, cada vez que empezaba luego a las configuraciones, porque salía una nueva distribución de gracias, etcétera, pues, tenía que volver a configurar la IP o si tenía un servidor, etcétera. Y eso es una de las razones por las que me motivaron a crear esto. Otra de las razones, pues, esos posts enormes y largos que tenéis en internet para configurar, por ejemplo, la nube OnClub, que es un titular muy común, eso le instala OnClub con certificaciones SSL, con PHP, con MySQL, con IP, que funcione todo de manera estable y, sobre todo eso, que sea estable, que te tengo que llamar un domingo por la tarde, porque me ha pasado, ¿sabes?, porque no funcionaba. Entonces, pues, si tú, en el canal tengo un script directo para OnClub, que, bueno, pues directamente te da aquí, te configura todo, sin tener que preocupar de certificado, de servidor Apache, o, en fin, estas son las de las cosas que más, por lo menos, me interesa a mí. Y, bueno, pues, básicamente es combatible con la acción de Razzial y cualquier batería. Una de las cosas que tengo pensado en el futuro, pues, es dar soporte a otro tipo de sistemas operativos, como Arch, etc. Pero, bueno, si me da tiempo, lo haré algún día. En instalación, pues, es bastante sencillo, puesto que, bueno, no sé si conocéis alguno JIT o JIT Hub. Vale, pues, para el que no lo conozca, es un repositorio, digamos, donde los desarrolladores podemos compartir códigos, tanto de forma pública como privada. Y, bueno, pues, es llamado así una plataforma de desarrollo colaborativo. Entonces, yo puedo poner mi software, la gente colaborar con él, o yo colaborar en otro tipo de repositorios, y me pareció acertado de utilizar esta plataforma. Tenemos una serie de parámetros que le podemos pasar, si, poniéndolas en guión H, al ejecutable. También decir que, bueno, que si alguien no conoce JIT Hub, que el cual viene configurado de manera predeterminada en Graphia, pues, puede descargarse un CIP, descomprimirlo y ejecutarlo y ejecutarlo. Solo tiene una dependencia, que es de un fichero, es un paquete que se llama Attialog, que, bueno, es para mostrar los menús y ya está. Si en cualquiera de los scripts necesitas instalar cualquier cosa, él te lo pregunta y ya está. Pero, bueno, el aspecto que tiene, pues, ahí lo podéis ver. Bueno, a mí me gusta más que nada que las charlas ya sean un poco más prácticas que teóricas. Así que, de todas formas, aunque yo lo he presentado en menos aquí, lo vamos a ver de forma directa y me voy a arreglar a ver si funciona por lo menos alguno de los scripts que van a funcionar todos, yo lo sé. Pero vamos a ir intentándolo y, bueno, como veis aquí, está dividido en una serie de categorías. Según lo he ido creando en script o lo he ido metiendo en una de estas categorías. Y, bueno, pues, vamos a ir viendo algunos de ellos, por ejemplo, en Tweets, Ajustes, podemos ver algunos que, oye, una de las cosas que solemos utilizar, yo, por lo menos, eso es, cada vez que entrar en el equipo y tener que escribir usuarios y contraseñas RAS Webby, entonces, ejecutando eso, nada, en una milésima de segundo ya tu equipo lo tienes. Por regla general, muchos de vosotros, el tema de la seguridad tampoco es una cosa que sea un factor importante. Entonces, bueno, se deja acceso completo al sistema y, bueno, para que no tengas que, siempre tienes que decinear lo mismo. Aquí en Odds, pues, tengo una serie de scripts que, bueno, me pareció muy interesante porque simplemente te van preguntando si lo disfrutamos. Algunos de los ajustes que he visto más recomendados, digamos, o que me han parecido más interesantes. El tema de activar o desactivar la P, el IP, no sé qué, no sé, al final, no sé si acabaremos utilizándolo, porque ahora no es una cosa que... Entonces, sí me gusta a mí desactivarlo, porque hay varios botones, ¿no? Seguridad, entre todo. Este es un parámetro que viene bastante bien y hace que la CPU se comporte de cierta manera, que es mucho más recomendada que la que viene por defecto. Entonces, me gusta también ejecutarlo porque se nota un poquito el rendimiento al momento. Esto, bueno, pues, esto lo tengo que modificar porque, bueno, viene a un gigahercio. Yo, por regla general, la Raspberry Pi 1, la normal, la suelo siempre desbloquear a 950 MHz porque va bien. No se me coagulienta, no tengo tampoco puesto ningún disipador, etcétera, y nunca he hecho. Y la Raspberry Pi 2 sí que también la desbloqueo a un giga y no, no hay problema ninguno. Vamos, que, aunque sí que intentaría, intentaré en el futuro, pues, si tienes un A1 que ponga a 950 MHz, por ejemplo, y si tienes A2 que ponga a un giga. ¿Tú no lo has puesto disipador ni nada? No sé. No, nunca se ha enviado nada. No he tenido problemas y mira que ahí en Andalucía tenemos calor. ¿Pero en Andalucía? Pues, no, pues, la verdad es que no. Y es curioso porque sí es verdad que he leído, bueno, por internet, que hay gente que no lo puede hacer porque se descalienta y en foros, y bueno, no sé. No me he encontrado yo con ese problema. No sé si a lo mejor las primeras versiones de Raspberry, como estaban hechas en Chile, etcétera. ¿La Raspberry Pi 2 no está acá, no? Sí, pero yo tengo de la 2 en el caja, no la compré y... ¿Pero ahora no está acá en el caja? Probablemente no, porque, bueno, la 1 sí la tengo en caja. O sea, que es por obvio, sí, sí, sí. ¿Y el consumo a los tipos? ¿Qué tipo de gavetes? ¿Cuántas gavetes? ¿Cuántas gavetes? No, bueno, en principio, el consumo, el que tiene. Sí, es verdad que cuando tú le subes el 1MHz, yo... Es de poco, poco. Bueno, apenas apreciando. Bueno, un pequeño truco, el tema de... Sabéis, las tarjetas SD, etcétera, que el tema de lecturas y escrituras está... No es lo mismo, por ejemplo, que el tema de lecturas. Esto es como una serie de ajustes a un fichero de pesetas que... Bueno, que hacen que haya bien lecturas, etcétera, en el... Y no se comporte de la misma manera. Bueno, pues, Raspbian viene directamente con las SSH, o puede ser que en general, o sea, que crea la distribución y un buen método de seguridad, sobre todo si trabajamos de forma remota, es modificar, digamos, el SSH. Recreando. Y esto es, bueno, esta es otra medida de seguridad para poder... Eh... Eh... La cantera TEN. Eso es... Ponen todos los tipos de rastros que se van dejando de menú, o de fichero, etcétera, pues... Porque te hagan una serie de... De borrados seguros, etcétera. Otro de los trucos que veo por internet para ahorrar megas de franc, yo es que... Es otra de las cosas que tengo, que soy muy... Maniático con el tema de... De que una distribución solo utilice... Lo esencial, lo esencial, lo que necesita, y nada más. Entonces, si a lo mejor lo vas a utilizar a las otras consolas, pues limitas a las tres y media y... Y no necesitas nada. Ya ahorra pues tres megas y medio de franc, que siempre... El tema de las otras también, sobre todo en este tipo de placas. Eh... Y bueno, pues tenemos una sustitución de lo que es Patch, por... Por un primo hermano que se llama Dash. Y... Y... Y bueno, pues que ahora también un megas de... De Guayana. Claro, con la Valverde Pai 2, que tiene ya un giga, la costaba un poco mejor. Y... Supongo que tiene un buen tipo de... De mejora, pues no se notara nada, o sea... Y bueno, pues es un problema también que tenemos los desarrolladores cuando empezamos a compilar. La verdad que... La Raspberry se empieza a compilar y se puede llevar 45 minutos sin problema. Llevas a tomar un café, o a ver lo que sea. Y... Y te dice que no hay memoria suficiente. Entonces... Esto es importante si vas a... Si vas a compilar cualquier paquete o cualquier programa. Y... Y... Bueno, pues es otra de las... 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 Que teníamos para... La verdad es que no lo entendí muy bien cuando lo leí. Pero... Es... Más de lo mismo. Por el tema de la... De la tarjeta SD. Y... Y... Impuse... Pues... Una cosa... Que... 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 Que intenté una de las veces. Fue de... De compartir a través de... De... Del equipo. Una carpeta en... En Raspberry Pi. Que pudiera acceder... Desde otro equipo. Entonces... Esto es importante si vamos a utilizar... El... El... SSH... Este... Es un sistema de... 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 Orientado a eso. Que tengas... Las buenas compartidas de manera segura. Y acceder... Pues... A... Pues... La que tengas... Por ejemplo... En tu... En tu... Es... Hola. Y bueno pues nada... Por aquí... Hemos visto... Uno de ellos... Si... Yo estoy... Cuando... Tuve problemas... Para instalar... El paquete... Está en la... El... El... Si... No... No tiene ninguna... No tiene ninguna... Y además... Que es un... 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 Y... Paquete... Pues... Otra de las cosas que... Es un... Sistema... Digamos... Como todos sabéis... Para la educación... Sobre todo... Y orientado a la educación... Pero bueno... Aquellos como nosotros... Que somos más desarrolladores... O... O... Nos gusta trastear... O... Con este tipo de... De... De placas... Pues... Hay ciertos paquetes... Que no utilizamos... Entonces... El... El... Si alguno lo conoce... Es un... Digamos... Para el tema de música... Yo... Tampoco lo... Conozco muy bien... De que va el tema... Pero... Oye... Pues... Es liberar... 53 MB... Que... Que no solemos utilizar... Bueno... Si no... Utilizas esto... Claro... En... Entornos de escritorio... Pues... Algunos pues... No somos muy... XB... O... Algunos más... O... XFC... Que valen... Este tipo de... Equipos... Y... Bueno... Pues... Me gusta eliminarlo... Porque... No lo suelo utilizar mucho... Eh... Paquetes para... Desapagadores... Si no sois... Desapagadores... No utilizáis... Un tipo de paquetes... O lo compiláis... Pues... También... Os podéis... Deshacer... De este tipo de... De paquetes... Lo mismo... Con el tema... Del core... Del core... De... De la tarjeta... De acelerador... Que... Bueno... Tampoco... Pinta mucho... Y... Son 32 Mega... Que podéis ahorrar... El entorno Java... Y... Es que... Yo... Odio Java... También... A lo que sea... Pero... Lo odio... Eso de tener... Una paquita virtual... Lo mismo pasa con... Pero... Por eso... Pues... Lo puse... Para borrarlo... Esto es más para mí... Que para... No sé... Si hay algunos... Haters de Java... Pues... Bienvenido... Y... Bueno... Python... Que tampoco me gusta... Es muy fácil... Para... Casi... Todos los desarrolladores... Porque... Más para... Gente que no suele desarrollar... Porque es un sistema... Ciertamente... No reconozco... Que es... Muy sencillo... Tiene librería para todos... Pero... Bueno... Si... Quieres deshacer de él... Tampoco te lo recomiendo... Porque muchos paquetes... Dependen de él... Pero... Hay que ser valiente... En esta vida... Bueno... Los huevos... Es que lo voy a borrar ahora mismo... No... 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 Tiene sentido... Y bueno... Si no utilizáis... Ningún sistema... El sonido... Para nada... Pues... Se puede liberar también... Memoria de... Quitando las librerías... Alza... Que es las que están configuradas... Por detrás... El... 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 Y bueno... Una serie de librerías... Que cada vez que veo alguna... Así... Pues... La meto en este sitio... Y... Y ahí voy a ir recopilando... O recopilando... Aquas librerías... Que no me van... Que no vienen... Al caso... De tenerlas ahí... Y... Esas son algunas de las que me... Me he encontrado... Y... Y... Y nada... Pues... Eh... No va a borrar el mismo... Vale... Eh... ¿Alguna pregunta sobre esto? No... Eh... Los servicios... Los demonios... Eh... Son... Bueno... Servicios... Para el que no lo sepa... Son una serie de... De aplicaciones... Que corren en background... En segundo plano... Y... Y... Ejecutar ciertas tareas... Lo más normal es... Es que... Siempre sea... Célulares FTP... Web... Chrome... Cualquier tipo de... Entonces... Pues... También hay algunos que... No suelen utilizar... O... O... Lo que sea... Entonces... Eh... El NTP... Es un paquete... Para el tema del... Del... El horario... Si queréis... Yo tampoco... Es una de las cosas que he hecho... En la computadora... O sea... Igual que sean las tres... En el sistema operativo... O que sean las... O sea... O sea... O sea... Este es otro paquete... Que se suele utilizar... Para si quieren... Teclados multimedia... Etcétera... Que... Básicamente... Pues... Todo el mundo... Suele tener uno... Y... También se libera... De... Un servicio... Que corre el segundo plano... Que no se vaya a utilizar... Eh... Lo mismo... Pues... Si no utilizas... El entorno de usuario... Puedes activar... Ese otro servicio... Esto para... El tema del... Del inicio... De... De... Controlaciones de... 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 En fin... Por aquí... Yo creo que... Ya hemos visto... Todo lo... Que hay... De juego... Pues... Eh... Bueno... La verdad que... No soy... Tampoco... Una persona... Que suele jugar mucho... Cuando lo hago... Lo hago más... En emuladores... Etcétera... Pero... Pero bueno... Estos son... En fin... Que me he encontrado... De manera muy sencilla... Eh... Uno que me gusta... Es el de... El de Dester... Que... Creo que lo... Lo entregué hace poco... Y el de... Crispy Room... Este también... Está bastante bien... De hecho... Me parece que... Puedo repetir... Que... Esto sirve... Para... Para configurar... De manera automática... Todos... Estos juegos... Y no tengas que hacer... Absolutamente nada... En el caso... Por ejemplo... De Dester... Eh... Hay unas ciertas... Por ejemplo... De mejoras... De... De... De texturas... En alta resolución... Eh... Los sonidos... Que... En la versión original... Que vendían en pistas de audio... Pues se pasan a... A OCG... A un format... Conocido... Vamos... Vamos... Este juego... Como el MP3... Y... Lo que hace... pues que te lo instala todo absolutamente, te pregunta incluso, vamos a ejecutar a ver si... Bueno, ahí dice que tengo ya instalado el paquete, y bueno, pues aquí por ejemplo te permite elegir el juego si te viene instalado o no. Ahí uno o el dos, si le das ok, pues ahí luego te empieza a instalar, a descargar los paquetes y hacértelo todo de manera automática, pues más rápido. Pensad que vale, así cobertura de subjeto para, de todas formas lo voy a navegar. Y lo tengo por ahí, si lo tenéis bien. Vean, aquí por ejemplo se nota la textura hacia alta resolución. Aquí también. Y aquí, bueno, se ve que ya ha mejorado bastante ya la textura. Y bueno, es un juego que, yo tengo una edad y entonces no puedo que yo. Este me es la misma que yo, eh, porque acabo de refrescar a la luz. Si, no os acordaba de este juego y... Es un plástico, vamos. Si, si. Estás jugando para el móvil. Es un teclado. Es un teclado. Es un teclado. Es una pasada, eh. Bueno, ya, vamos a dejar la charla. Sí, sí, no. No, ya, 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 ya. No, ya, ya. Es un teclado, ya. Porque, en teoría, Pispidum, que es el motor que he utilizado, hay mucho para el tema de correr cualquier tipo de juego, tipo DUM, etc. Era, pues, pasarle un parámetro y eso es un poco como, bueno, para no tener que escribir, vamos. He creado, digamos, el mochicero que se te instala al mirar con una carpeta que, entonces, donde puedes acceder, que con quien sitio en el directorio, lo ejecutas y, y nada, y directamente, pues, te ejecutas el test. El test es otro de los juegos que me gustaba bastante porque, lo que pasa es que se ve un culo. Me trae muchos recuerdos porque yo tenía un 486 a 100 ejercicios y no podía jugar. Tenía un amigo que tenía un 20, un 75 de los de, pues, o por menos, el bajo y 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 el bajo, y iba a su casa y con un jugador, porque me encantaba. El tema, así que me ha gustado el juego, este y medievales, etc. Y este, yo lo he quitado. Ya cuando le compré los de la máxima juego, me lo tené. Una cosa buena, pues, cuando vengas a instalar este tipo también de juegos, es que te permite elegir la versión shareware o la completa. Entonces, hombre, si hay problemas de algunos países, como os sabéis, si te puede instalar o no, aquí somos bastante permisivos por ahora. Y, bueno, puedes instalar, no sé en qué te apetezca, porque esto es uno de los problemas que veo, que tienes que poner a buscar el fichero, de dónde descargarlo, ahora me falta este enlace, y es difícil, parece una cosa sencilla, nada, eso me meto a cualquier sitio y lo encuentro. Pero, a mí me ha costado bastante de encontrar los juegos estos, vamos, por lo menos el WAP, que son los pincheros que utiliza, el tipo de juegos. Así, con un muy bueno gráfico, el retunto de Captain Wolfenstein, que está muy bien, no sé si, bueno, si me da tiempo lo pongo para que lo veáis. Y este, pues, es un juego también que estaba compillado por ahí, y es una cara así un poco difícil, pero ya está muy bien. De emuladores, pues, bueno, todos conocéis lo que es la distribución RetroPie, que se encarga, digamos, de tener una serie de menú, sistemas rápidos con menú, y poder jugar, pues, de manera más fácil a todo tipo de juegos, ¿no? Claro, muchas veces, o por tener solo una tarjeta SD, o lo que sea, pues, no solemos borrar el tránsito que tenemos, instalar ahora RetroPie, a lo mejor solo nos interesa jugar a uno de los emuladores, yo, bueno, la verdad es que es lo que más me gusta. Siempre acabo jugando los mismos juegos, pues, del Mario y del Apple, que lo paso sin saltar, tenemos ahora un listo cogido al Sony sin dos de anillos, que no hay problema. Y, bueno, pues, son sencillos. Hace poco también los modifiqué para que directamente copia una ROM, un fichero de un juego, y te lo ejecuta así, bueno, si, por ejemplo, este, veis que todo va orientado a eso, a no tener que teclear, ni programar, ni descargar paquetes. Te lo hace todo automáticamente solo, y te comprueba si existe la, entonces, desde donde lo va a descargar, si está disponible o no, etc. Y si está, pues, nada, te pregunto si quieres que os guste el juego, le das así, y, nada, y ahí lo tenemos. Vamos, por ejemplo, este es un grupo de ellos. Este es un grupo de ellos, que son un grupo Retro, que está desarrollando juegos de PSP con su propio motor, que son la caña, los tíos, son muy buenos. Os lo recomiendo. Y estos son juegos con Wii U, que, o sea, que no son juegos que son como en Mario, lo que sea, que en la ROM, si tú te la descargas, pues, no sabes si la legal está aquí. Es curioso, porque en los juegos anteriores, sí podía instalar la versión correcta, pero hay que decir, es como una doble moralidad la que tengo ahí, pero bueno, no sé, depende de cómo me levantes cada día. Y, bueno, pues, nada, aquí tenemos el típico juego, no sé cómo son las teclas, y para saltar, pues, nada, los típicos juegos que echamos una partida y... Hay un problema que no he comentado ahora, que me ha sucedido con la nueva versión de Raspberry, y no sé si ha sido a la hora de configurar la ROM, o sea, si han tenido ese problema, porque todo, o la mayoría de juegos suelen ir con una librería que se llama SNL, que, bueno, se utiliza de fondo para el tema de... que los de Samuel de la ROM utilizamos para manejar, por ejemplo, los sistemas de ventanas, el tema de la introducción por teclado, etc. Y esa librería, por la última versión, no va bien. Hay un chico en los foros que lo ha modificado, y va a algunos de los juegos y otros no. He encontrado problemas con él. Con Quaid, por ejemplo, que utiliza SDM, ha habido problemas y yo no sé por qué no me funcionan. Y, bueno, intento, por ahí lo tengo también, que te detecten todos los emuladores y juegos que lo vayan a utilizar. Si estás utilizando la última versión, y si la estás utilizando, puedes perfectamente detectar al paquete, y no tienes que tener tu problema de, oye, ¿esto por qué de la pantalla se ve en negro? Pues, aquí con esto ahora mismo no tendríamos ningún problema. Bueno, aquí pues lo mismo, cuando ejecuta, digamos, cada uno de los scripts, pues él busca desde donde esté Mami, te descarga un juego, en este caso creo que era Comando. Y, bueno, supongo que también conocéis a Mami. El dinero que me ha costado es tan negativo, no lo sabéis bien. No, 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 no. Y, bueno, impresionante, además, ¿no? Lógicamente en los juegos de la anterior han hecho más difíciles que los creadores, sin comparación. Pero el golfing es un juego que es una relación más bono, por eso, porque lo juego y después, digo, me queda un día si lo mazo de la primera fase, tanto en el uno como en el dos, ¿no? Claro. El Specti, que es, bueno, el regulador de Spectrum, para los que hemos nacido en una generación, la mejor generación, la tanpa, la tanpa, la tanpa. Y, bueno, pues también te instalará otro de los juegos que, como he comentado antes, era de los mismos chicos que hicieron el que hemos visto de Super Nintendo. Y, bueno, tiene mucha similitud con los juegos tipo Average Kid, que supongo que habréis jugado de la Master System. No, Master System 2. Ahí está. Y este es muy de suelo, muy del tipo, ¿sabes? También tiene mucho tiempo. Este juego me parece que tiene un par de años, ¿no? Y, claro, ahora, en estos tipos de juegos, ya se conoce mejor lo que es el hardware, lo que se jugaría, la potencia que se utilizaba, que antiguamente. Antiguamente, que no había internet, etc. Los desarrolladores tenían a lo mejor los pocos más lugares que tenían, importados del Reino Unido. Y ahora, pues, ya se conoce a la perfección. Se pueden hacer maravillas, la verdad. Hay unos juegos que son impresionantes, de una calidad de estos, dije, para que, claro, son muy buenos. Y este jugador, pues, es muy bueno. No sé, el USP, es que el Correla General en casi todos los, como Retropay, etc., los que encuentro, no sé si es el PUSE, que es el más común, etc. PUSE, me parece que se llama, no sé. Y no van muy bien, ¿no? Este jugador es el que he encontrado yo, que va bastante bien. Para ejecutar juegos de MS-2, o este que salió hace poco, en una competición que está rogada con usted, y es una maravilla. Este es una maravilla, la verdad. Mi mamá tiene muy pocas gilas de código, y el desarrollador lo hizo en, yo creo que en un fin de semana, y es una maravilla. Tengo la logra guila, de Game Boy Advance, de TenYang, MSX, que aquí en Barcelona hay mucha comunidad de MSX, y yo particularmente también tuve un MSX, otro ordenador como el Spectrum, para la gente. ¿Y de Amstrand no hay? De Amstrand también hay. Y deberían tener un amigo que es fanático de Amstrand, y se compró un hace poco, ¿no? Yo lo tengo. Sí, todavía lo tiene. Yo el MSX sí, porque es lo que tuve, pero en Amstrand, recuerdo haber jugado al Target Fenerable, y luego de los juegos así que... Pero lo tengo mucho. Sí, sí, no, yo el MSX igual, y bueno, pues fácilmente, estos son los juegos que podemos ver aquí. Y información, pues, información, digamos, que podemos conseguir de manera más sencilla, si queremos, por ejemplo, consultar en este caso, si las distribuciones más comunes o las que podemos descargar están actualizadas. Ahí pongo una de las... La voy completando, cuando vea algún sitio donde pueda verla, y te va diciendo, pues, oye, cuando aparece la última versión que hay, es posible cuál es, de todas esas, pues ahí la tenéis, ¿no? Pero, ¿él va consultando un repositorio de ello, o se conecta a... Esta se conecta a internet, yo no tengo repositorio, no, se conecta a internet, y ahí lo único que hace es comprobar con WGET, no, hay unos parámetros para comprobar si ese fichero existe, y traerte, digamos, desde qué fecha, digamos, está disponible. Entonces, te comprueba esos datos, esos metadatos, y te rescata, digamos, en la fecha, y lo puesta por pantalla. Nada más. El tiempo, pues, también pareció interesante, ¿no? Un eclipse para conseguir los días como van a estar aquí. Aquí vemos el... Lo le hago, lo le hago. Y... Bueno, el benchmark, bueno, pues, algo que siempre, cuando nos compramos la última placa, es lo que probamos. Yo creo que es una deformación que tenemos. Oye, quiero saber qué potencia tienes, si va a ir muy bien, si es verdad lo que dicen, qué tal, cual, pues, en este tipo de benchmark, tengo recogido unos datos de las más comunes. La verdad es una tontería, porque todas tienen los mismos rendimientos. O sea, se va en contra como un PC, o lo que sea, o la acelerada de la gráfica, sobre todo las... y con reglas de edad, hay gente que se encargan de... de hacer estos equipos. Sí, pero... pero mola. Así que... Y bueno, la X es una distribución, bueno, son una serie de herramientas para, digamos, detectar si en un sistema operativo hay una serie de fallas de seguridad, etc. Entonces, era muy sencillo, porque lo ejecutabas y directamente te dije cuáles son las vulnerabilidades que tienes en ese sistema operativo y cómo funciona. Para gente, por ejemplo, que tiene un servidor web conectado, etc., pues, es muy interesante, porque te va diciendo los tipos de vulnerabilidades. y se actualiza, o sea, te descarga la última versión, que eso es muy importante. Bueno, para descargar el lanche de Valkland, no lo he comprado aquí, en el global, y no tiene mucha historia, te descarga un... escribe en Python, a ver si lo he condensitado, y bueno, pues te dice más o menos la velocidad que... a la que va en... aquí no sé si tendrá... o más o menos... Bueno, has puesto los juegos, y los deja instalar, cada vez... Sí, hay una, crea una carpeta games, pero si está bien instalado, no te instala. Y para poner más juegos, sobre que le de esa carpeta... Exactamente. Una de las cosas, cuando tú instalas el juego, el emulador te dice, oye, si quieres instalar más juegos, mételo en esta carpeta, por ejemplo. Bueno, ahí está, pero la velocidad... Muchas veces, en las carpetas, si alguien ha... ha mirado internamente cómo está estructurado, etc., a veces hay scripts que están, pero no están en el menú, y son incompletos, o algunos que he visto que no... funcionan, etc., de aquí me parece que no hay todavía en el menú, pero si hay alguno, lo comento ahora, si os puede interesar. bueno, yo creo que ya de aquí, bueno, pues monitor, esto es una aplicación para tenerlo ejecutando como un servicio, y lo que hace, pues, al presentarte desde un equipo remoto, tú tienes tu Raspberry, con tu servidor, o lo que quieras, y desde un equipo remoto, desde la oficina, lo que sea, pues, puedes comprobar a través de tu navegador web, las constantes, digamos, digitales de esa Raspberry, cuántas memorias raras está construyendo, cuánto espacio libre te queda, etc. y bueno, es muy útil para eso, también te lo instalo, hay varias dependencias, varios problemas, yo, casi todo lo que he ido recuperando, son scripts, lógicamente, que me encontré algún problema, que los que puedes descargar directamente de los repositorios, no tiene sentido, y no los he instalado, no los he incluido, ¿verdad? ¿MultiVendia? Vale, ¿MultiVendia? Pues, ¿Poco? para instalar el input y está en la versión de Xbox Media Center, creo que es la 14.1, no es la última audio, pero se va actualizando, también lo va cogiendo del repositorio último de mi chico, que lo va poniendo en internet, te instala un repositorio que es, y te lo instala desde esa vez, y te cambia la memoria de la GPU. Este, no, me lo apuntaré, y te preguntará, por ejemplo, si quieres que te lo cambie, o no. Esa es que es la 2, pero yo tengo la 1, ¿no? Claro. Y claro, tengo el 1,28 Mega, porque si no, no va a ir. Eso va bien. Yo es que por Regalera solo utilizaba OpenElect, que es una distribución que, para mí es una maravilla, comparada con todas las que hay, que te instalan en el mismo mediocente, es sencilla y... Pero no puedes poner el 1.1. Esa es la posibilidad. Pero bueno, a lo mejor sí, no hay algún paquete. Sí, hay un armónio. Pero para conectar el servidor, o como servidor, ya, lo mismo que sea el servidor. El mismo que sea el servidor. Claro. Ya, eso ya no lo sé. Y es culen, es culen todavía. Nunca hemos... Madre María, ahora que está encapando todo. Sí, la verdad es que sí. Hombre, yo tengo una cuenta, un ring de full loader, y me va muy bien. pues ahora... Ya, no sé, qué más... Está bien, vamos, lo que pasa es que no sabía, en dónde se usaba. Al play, bueno, pues nada, pues... no sé si soy mucho fan de Apple. La gente se lo digo, que yo soy un poco fan de Apple, que se en España, pero... cada vez menos. Me están metiendo ahí un poco, digamos, el tema de ciertas cosas y restricciones. Aunque es como siempre, bueno, a lo mejor es que ahora estoy viendo un poco la luz. Y... Hombre, yo me compré el Mac Eton, porque... fue uno de los primeros modelos de iPhone, y... y bueno, tener ese móvil, lo bien que iba, lo sencillo, etcétera, pues una de las cosas que... después empiezas a aplicar, y oye, el Mac Eton, y para la gente que nos peleábamos constantemente con Windows, etcétera, con Windows, y yo lo necesitaba para trabajar, y no teníamos ningún tipo de problema, la verdad que los patentes, como saben, pues... simplemente funcionan. Y eso es verdad. Kiosk, pues es un sistema de... es realmente un paquete que instala, y se llama HPI, y hace sacar por consola imágenes, JPG, PNG, de hecho, lo utilizaba ahora mismo con la otra, una diapositiva, porque se maneja muy fácil, muy sencillo, se maneja muy sencilla, porque dándole espacio, va hacia adelante, y va a tenerla de... de retroceso, o un página anterior, de repente que hace que vaya para atrás, entonces, está muy bien, vamos, todo lo que sea, así lo tengo que instalar como el Pod, ¿cómo se llama? se llama FDI, si es un paquete que... aquí me parece que tengo, tengo un escribo escondido, un STD, un doble basco, que se puede utilizar directamente desde OpenElect, y lo que hace es instalarte, por ejemplo, te va preguntando, tú la ejecuta a través de ese archipo, la web de él, lo instala, digamos, te lo descarga, y te va preguntando, por ejemplo, si quiere instalar la versión, esta para jugar a los emuladores, a través de OpenElect, que ya se puede, o alguno conoce mi blog, o misapuntes de un blog, ¿sí? y bueno, pues también te pregunta, si quiere hacer una copia de seguridad, a la carpeta backup, o los backupes, o no, la carpeta de usuario, que es donde está realmente todo el meollo, y una de las cosas que, como tengo versión IT, pues borro el PNL, o entrar una nueva, y me encargo todos los ADNOS, pues como feliz a la carta, que es la razón principal, un utilazo. Y nada, pues está muy bien también, vamos. Configuraciones, pues, esta por ejemplo, de, no sé si alguna vez, habéis utilizado, el RACIANDEST INSTAL, que es una distribución, que lo que hace, es crear una radio, pero, con lo mínimo paquete posible, es una maravilla, porque, digamos que, la SNS copia, unos mínimos ficheros, ya empieza desde internet, a descargarte una serie de paquetes, para generarte como, un DeviantBit, en bajo, que no tiene apenas paquetes, etcétera, pero, lo bueno es que, es tan configurable, como que, bueno, tienes tu sudo, app, para instalar, para lo que quieras, que en algunas distribuciones, pues, no viene de esta manera, o, pues, es una manera distinta, y es, claro, cuando ya la probé, me gustó bastante, y, hay una serie de configuraciones, oye, que aquí falta, o hay una pequeña, lacra, digamos, que tenía yo que controlar, y ahí tengo metida, una de las, de las, el tema de la configuración, del, del SSID, pues, es que, es que, esto es una de las cosas, que veo, en internet, que tiene más cosas, no sé por qué, porque es una cosa sencilla, pero, pero, a la gente se hace, parece un poco de tío, o, o no le funciona bien, o, en fin, y aquí, pues, es sencillo, porque te pregunta, digamos, solo, la, te saca por pantalla, las, 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 los SSID, de todos los canales, que tú encuentras, o sea, que tú, que tu wifi encuentras, y, pues, seleccionas, cual te us, cual quieres, le metes la contraseña, de tu, de su web SSID, y, nada, y, en teoría, pues, no, funciona, nada, porque, de una manera sencilla, le configura la, la red wifi, para configurar, los controles, de la, de la, de la UI, o de la, de la 360, aparte, la UI, tónicamente, necesita un dongle, Bluetooth, y, poco más, de backup, pues, eh, un, es que, tan sencillo, para, para hacer una copia de seguridad, de una carpeta, a otra carpeta, y, que te lo haga diariamente, pues, una cosa que es realmente sencilla, pero hay personas que serían un poco con Chrome, o con algún tipo de, 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 el, 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 de, es, es utilizar Chrome, indecible, la carpeta, origen y destino, y, un poco más, la, 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 pues, eso, un, 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 teclado Bluetooth, muchas veces, yo creo que funciona con, con auriculares, etcétera, y es una de las cosas que también encontré, me costó bastante de, de, de crear, este, porque son varios los pasos que tienes que coger, etcétera, y, y fue conmigo, pero vamos, de lo, de lo configurario, nada, muy sencillo, configurar la hiper estátiga, si tienes alguna, no sé si voy a intentar, aquí por ejemplo, veis que cuando lo ejecuto, te permite seleccionar cual quieres, configurar, y te, ya directamente te coge, deberás de coger todos los datos, no sé cómo es el compañero aquí, pero bueno, lo coge de tu, de tu equipo, y, y nada, lo único que tienes que meter es la hiper estátiga, ¿eh? A ver, por aquí. Gracias. Vale. Vale, bueno, este es uno que desarrollé hace muy poco, y, y es una cosa que, que solemos tener problemas, cuando hablas, tenemos un monitor, o una televisión, no sabemos las resoluciones que es capaz de soportar este equipo, entonces, averigüé que hay una serie de comandos que puedes ejecutar, y te da, te trae, digamos, en el monitor, esa configuración, entonces, no tienes que estar mal leyendo los manuales, porque tienes, en todo el chino, el coreano, el inglés, mal traducido, y, y, y bueno, pues no sé si con el proyecto funcionará así, te coge de toda la resolución que es capaz de coger el proyector, y, nada, pues simplemente te, te configura el que tú necesites, y, cuando reinicies el equipo, te bonifica el bot, el config.clice, y, y, y nada, y ya tendría, configurado una serie de parámetros que, que, la gente, pues, muchas veces se me alian bastante con esto, y es sencillo, eh, ya por ahí de configuraciones, no, nada más, eh, internet, bueno, aquí, hay pocos, es decir, el blog share, si alguien lo conoce, pues, un sistema, de descarga, también, wqf, que, pero orientado a lo que son los, los hostels, los, tipo, frichero, omega, o, 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 uploades, que, que funcionaba, francamente, bien, porque tú le pasas incluso un fichero con todos los enlaces que quiere encargar, etc, y, o un enlace, uploades, e incluso si lo haces desde, desde, entornográfico, te da incluso el cap-champ que tienes que resolver, ¿sabes? y lo tienes que estar vendiéndote, es bastante bueno, para el serie. El Epipharie ahora no tiene sentido, porque ya directamente lo, lo configurado con, rabia, lo tiene de serie, pero, en su guía cuando lo venía, pues, yo, yo lo vendí. Y, bueno, un script que encontré, bastante útil, para poder descargar, es que la verdad es que yo no sé si le gusta la música, pero, a lo mejor si le gusta uno, pues, simplemente que en este script, de un buen nombre del autor, o lo que sea, o lo que sea, y te da, pues, todas las canciones, por menos, ahí, porque pues, tú sabes el nombre del autor, ¿sabes? Pero, bueno, pues, podemos descargar, vamos a hacer esto, descargar la canción que queramos, de manera más sencilla, ¿sabes? Que, en el que no la gente tenemos a escuchar, pues, aquí, muchas gracias, porque me gusta mucho. Y, y, nada, la descarga, así, sin complicación ninguna, porque eso a lo menos no se puede hacer. Pero, me lo pela y descargado, ¿eh? Ya quedaron mis preguntas. Vale, vale, claro. Eh, ¿alguna pregunta si me hubieras en cierto? No, porque, bueno, eso, en la breve consulta, por ahí, debajo de la canción. Sí, exactamente, en la red de lucha. Y, bueno, eso, como sabéis, que fue este internet, y servidores, pues, aquí es lo que he comentado, tenéis muy bastante, no sé cómo voy de tiempo, ¿estoy aburriendo mucho? Lo que he comprado, no se le ponen, es para vos, en el salón. Vale, bueno, entonces, ¿por qué hora es ahora? El cuarto casi. Ah, bueno, bueno, hay un nuevo ácido. De todas formas, pues, eso, lo que son las configuraciones para, de un servidor FTP, en este caso es, ¿qué? UPS, FTPD, así que, es muy bueno, es muy seguro, tiene muchas configuraciones de, de base, a través de un fichero de IP. Yo pongo pocas configuraciones, las normales, digamos, para, para que tú puedas controlar de forma remota, los usuarios, en fin. CAPS, utilizar todo lo que necesitas, incluso, para acceder de manera remota, que es una de las cosas que más me molestaba, ¿no? Que, que, estoy en cualquier red de mi casa, y, oye, tengo que configurar la necesidad de la inversora, y lo puedo hacer de manera remota, no tengo que estar en ese mismo equipo, y se hace todo a través de navegador. Bueno, con un servidor, de VPN, de PLMA, normal, el mini PLMA, es el que uso, y funciona genial, te crea una carpeta audio, vídeo y foto, que tú, la tienes ya compartida ahí, metiendo tú en vídeo, por ejemplo, todas tus películas, o lo que sea, ya la tienes compartida, es decir, una televisión, o un móvil, con ese tipo de, de, tecnología, que pueda leer PLMA, etc., pues, con ponerle el IP, ya lo tendrías configurado, este, creo que te instala, con VILA, la última versión, o te instala un binario, no recuerdo el binario que instala, pero creo que también es el último, el web, pues, el Apache, y el Vietro 3.5, yo, soy un poco mucho de la BAC, se me gusta más, en Jai, pero, pero bien, nada, una de las cosas que, no sé por qué, nunca me ha funcionado, el, 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 el Bail, a través de unidad de comando, bueno, le pusieron una serie de configuración, entonces, buscando internet, encontré una serie de paquetes, que lo instalas, te permite configurar, a ver, aquí, vamos a instalar, te pregunta, por ejemplo, tu, el, correo electrónico, desde el cual, tú quieres enviar correos, y, bueno, pues, ya, ya, con la opción B, y la través de la línea de comando, es muy útil, para el tema de, por ejemplo, el script, ¿no?, que, que tenemos el equipo, y queremos que nos mande un mail, cada vez que se caiga, o que pase cualquier cosa, o haya una serie de eventos, en el blog, que queremos formular, pues, esto directamente, te va a instalar una serie de paquetes, para que funcione realmente bien, el tema de mail, y, pero te lo manda, a través de una cuenta que tú tengas, exactamente, una cuenta tuya, ¿la GMI, por ejemplo? de hecho, GMI, es la que yo tengo configurado, para que, te bajas a los datos, ¿no?, porque es la más común, la que solemos tener, casi todos, o sea, le pasa a ver como parámetros, usuarios, para su dirección, exactamente, ahora, cuando configure, son pocos paquetes, dependiendo de, y ve, aquí veis que, que lo único que tenéis que vender, son usuarios, la contraseña, el servidor, y ya directamente, cubriendo, el mail, lo que ha montado, el comando, demuestra el fichero, y bueno, aquí veis, cómo se utiliza, ¿eh? sencillo, la verdad que es sencillo, pero, es una cosa que, que hasta que no te pones, no, realmente no, sabes cómo se hace, y, a ver, aquí me parece que, bueno, configuraciones, el de Outlook, que comenté anteriormente, un servidor kit, que para nosotros, los desarrolladores, pues, a veces, unos proyectos, etc., pues, nos interesaría, y la verdad que, la RAPR y la máquina de dólares, para esto, para tener todo tu repositorio, de forma privada, nadie tiene que acceder a ello, como pasa con GitHub, y, y, bueno, pues, me parece interesante, y también es sencillo, ¿no? no tiene mucha dificultad, aquí está alguno de los frameworks, más comunes, para el tema de desarrollo, Wordpress, Node, pero, este ha sido una de los, de los esquís, que, rojea un poco, y que sí quiero ir aumentando, con Angular, o algún tipo de, que se pueden instalar, y, bueno, va a ser datos, con SQL, más PHP, ya vamos a acabar, sí. ¿Tienes previsto algo, algo de configuración, para? ¿Ahora? ¿Para VPN? Sí, sí, de hecho, este par de fines de semana, estuve configurando, igual que VPN, que no van del todo bien, siempre a, pero el, el XRDP, que es el protocolo, que se usa Microsoft, sobre todo, va muy bien, va, la verdad, no sé, va bastante bien, la verdad, y ese sí que tengo previsto, pero realmente, instalar el paquete, porque no tiene más, más complicación, si hubiera algún tipo así, de problema, o algo, pues si lo metería, pero no, 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 si, exactamente, si, de la importancia, pues le echaré un vistazo, vamos, yo, daré el servidor, si es verdad, que hay varias cosas, que hay que construir, no sé si tenía lo que en el VPN, si consiguiera lo que te la llevó, que no lo que viene, si, hay problema también, con el, si, para comer a punto, y lo desarrollaré, entre los servidores, y otro, bueno, ya aquí, lo que no sabía ya donde meter, lo meto aquí, las NetTool, esta la metí hace poco también, para el tema de, de Pentesting, que son una serie de, de, de aplicaciones, muy buenas, muy potentes, para, para todo el que le guste este mundillo, de, 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 de ser hacker, etcétera, y, bueno, muchas veces, que es necesario, porque tú tienes cualquier servidor, y, y, hace cualquier tipo de ataque, que te pueda sustentar, etcétera, con este tipo de librería, y esta es muy potente, esta NetTool, y además son sencillas, te gustará, de nada, y te da un menú, con todas las, las, las herramientas, y, pues, una maravilla, o, si no la habéis visto, lo recomiendo, este, este es que lo metí, hace menos de un mes, y, está muy bien, si hay problemas, a la hora de estar una tortería, realmente, pero, muchas veces, no me acuerdo de los comandos, porque, como utilizo tanto, y en tantos sistemas operativos, que digo, oye, para, a Montefalla, o ahí, ha pagado más la, la, la distribución, pues, lo que hace esto, es activarlo, para que cuando arranque de nuevo, te hago la compro, con, un escaneo, digamos, y que vaya todo bien, lo que comentaba antes, de la librería, a los, es que es para, a las SDL 2, que también tiene su, su aquel, con, 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 la última versión, del compilador de fe, de más, Synergy, es que es una aplicación, que está muy bien, porque te permite controlar, la, la Raspberry, con un, con el teclado, y el ratón de tu ordenador, entonces, instala un cliente, aquí se instala un servidor, y después tienes un cliente, o no sé dónde se instala uno u otro, y es una maravilla, porque tú, a lo mejor tienes, la pantalla de tu que esté, y al lado la de, la de, la de la Raspberry, y el ratón pasa de una a otra, sabes, directamente con esta aplicación, y es como si tuviera, dos monitores, sabes, que es muy interesante, me gusta mucho, y nada, y ya está, este para, la aplicación de AIMCRAB, y, que es lo que, tampoco también, la conocéis, y poco más, no sé si hay, algo que me quiere, si queréis preguntar, lo tengo en el texto, o sea, no lo escribo, así que, bueno, pues, vamos a pasar, la parte final, piquis en cifras, es algo que, que es lo que me ha costado a mí, realmente, 400 horas de trabajo, son sin dormir, eso es importante, duermen un poco, de todas formas, pero, son sobre unas 4 mil líneas de código, mucho café, mucha Coca-Cola, porque, para mantenerse, y, bueno, 4 peleas conyugales, bueno, el de este fin de semana, ya son 5, pero 4 quedaba mejor, así que, ahí lo dejo, y, y, poco más, vamos, yo espero que os haya gustado la charla, que, este tipo de escribido, os ayude, por lo menos, a que, le dediquéis menos tiempo, a la parte más, que menos gusta, y más, a lo que, realmente, os apasiona, que es el desarrollo, y, y que, os sentáis, al final, orgullosos de vuestros proyectos, que es lo que, realmente, lo que, realmente, al final, nos gusta a nosotros, de manejar, todo este tipo de, de placas, así que, que, esto es, algunas de las cosas, que también quería, comentar, así por encima, cosas que, aparte de meter nuevos escrib, etcétera, la traducción, es una cosa, que me han pedido, mucha gente, y, bueno, pues, me gustaría, meterla en el futuro, más sistemas operativos, también, es interesante, tener un repositorio propio, bueno, para tener que, depender de, de que algún enlace, caiga, etcétera, y, más compatibilidad, con la placa, o drog, que, así, una, para mí, la he encontrado, y, me he enamorado de esa placa, es muy buena, la placa, es muy buena, y, 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 bueno, que venga de ser, de alguna de las distribuciones, sería genial, bueno, intentando hablar con unas paletas de distribuciones, muchas, ya son de aquí de España, y, tenerla ya de serie instalado, pues, facilitaría la, la cosa a todos nosotros, En fin, pues, acá, no, en fin, no, no, muchas gracias. Gracias. Gracias.